Pesadilla Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya Y si de blanco esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hizo hablar tu valor, yo no te guardaré record, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas o mañana me iré yo, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, y alguien sin duda ocupe tu lugar Pesadilla De Moisés Revilla Sin llevar, no esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo entregaba palabras que no pude decir Y si el viento hizo hablar tu valor, yo no te guardaré record, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas o mañana me iré yo, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor